Y en 360 la información no se detiene, es por esto que nos vamos en vivo y en directo al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Muy buenas noches Boris, te comentamos que se mantiene activa la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 en el contexto de la activación de la primera fase de flexibilización hacia una normalidad relativa y vigilada. El balance de la reunión el día de hoy la ofrece el Vicepresidente Sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, el Dr. Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Combate y Prevención de la Pandemia por COVID-19 que es una lucha de toda la humanidad contra un flagelo que no solamente afecta la salud y la vida de las personas sino también incluso hasta el modo de llevar la vida que el ser humano tenía hasta los actuales momentos. No voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar con ustedes de algunas de las novedades que tenemos en estas últimas 24 horas y sobre todo en este momento en que estamos en el proceso de flexibilización controlada de el llamado 5 por 10, 5 días de flexibilización controlada, repito, con algunos sectores activados, con algunos horarios establecidos que nos permite tener aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población en cumplimiento de actividades económicas, actividades sociales, actividades de transporte y luego de cumplir esos 5 días entonces vamos al proceso de cuarentena nuevamente sobre todo para tener mucho cuidado de que la flexibilización no se haga de manera desordenada, no se haga de manera intespectiva como ha pasado en otros países y pueda generar brotes inconvenientes de reinfección o de infecciones nuevas por COVID-19. Y en este momento de flexibilización es imprescindible, es fundamental el uso de la mascarilla, el uso del tapabocas si usted está yendo a su sitio de trabajo, si usted se está montando en el transporte público, en el metro, si está en una parada, si está en un automercado, si está en un banco, si está caminando por la acera, por la calle, debe permanentemente usar el tapabocas. Debo felicitar realmente a todo el pueblo de Venezuela, a los sectores económicos, industriales, comerciales, a la banca, porque todas y todos estamos cumpliendo de manera estricta este proceso de flexibilización. Y eso es algo muy positivo, porque en la medida en que cumplamos el protocolo que está establecido, es decir, los horarios, el uso del tapabocas, las normas de higiene que incluyen el lavado constante o el lavado frecuente de manos con una solución jabonosa, el uso de soluciones con alcohol de más del 65-70% de grado alcohólico, la distancia social necesaria de al menos 1,5 metros entre una persona y otra mientras se esté cumpliendo con este proceso de flexibilización van a ser la clave del éxito de esa flexibilización y en consecuencia, pasado esta fase, este 5 por 10, pues nos permitirá ir a una fase ulterior de flexibilización en este mecanismo, en esta estrategia que definió el presidente Maduro, donde por 5 días estamos cumpliendo actividades, reactivando la economía, reactivando la vida industrial, comercial, social del país y luego por 10 días en cuarentena para, reactivando la economía, no reactivemos la posibilidad de transmisión por el virus COVID-19. Así que felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela, porque así como se cumplió de manera cabal y estricta la cuarentena social y voluntaria durante 76 días, nosotros estamos viendo en el cumplimiento de todos los sectores que se han reactivado desde el día lunes, pues una muestra más del nivel de la presencia cívica y del nivel de responsabilidad del pueblo de Venezuela. Al día de hoy, 2 de junio del año 2020, debemos reportar 6 nuevos casos de infección por COVID-19, 6 nuevos casos de transmisión comunitaria. Siempre tenemos que diferenciar porque los casos nacionales, los casos que atendemos con muchísima acuciosidad para evitar que se diseminen en las distintas áreas donde tenemos casos de transmisión comunitaria son precisamente estos, son los casos que aparecen como, podríamos llamarlos así, como infecciones autóctonas del territorio venezolano. Claro, tenemos una novedad, tenemos un desafío que yo diría que ningún país del mundo lo tiene y es que nosotros estamos, somos una isla de cuidado, somos una isla de responsabilidad rodeados del epicentro nuevo de la pandemia por COVID-19. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, todos nuestros vecinos del sur están presentando crecimientos exponenciales de su curva de contagio por COVID-19 y está ocurriendo, como no ocurre en ningún otro país del mundo, porque nadie ve que los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela estén pensando en regresarse a Colombia. Nadie ve que los 800 mil peruanos, los 500 mil ecuatorianos que viven en Venezuela estén pensando regresarse a Perú o regresarse a Ecuador. Muy por el contrario, saben que aquí tienen la atención del gobierno bolivariano, tienen la seguridad de atención gratuita en salud, en educación, en alimentación, etc. Pero en Venezuela, hasta la fecha, casi 55 mil con nacionales han regresado desde que se inició el control en la frontera al inicio de la pandemia aquí en Venezuela. Yo hice un pequeño ejercicio, aquí está incluso manuscrito por mí, aquí está un registro de los casos entre el día 9 de mayo y el día 31 de mayo. La curva azul se parece mucho a una curva exponencial, se parece mucho a la curva de Brasil, se parece mucho a la curva de Perú o a la curva de Ecuador. Estos son los casos internacionales, estos son los casos de todos los con nacionales que han regresado por nuestras fronteras en Táchira, en Apure, en Zulia, en Bolívar y en Amazonas. Y es por eso que es imprescindible que hayamos instalado estos cordones sanitarios, estos puestos de atención donde los con nacionales que regresan deben cumplir la cuarentena y donde aquellos que presentan infección por COVID-19, que miren el número, el número, cómo crece diariamente al día de hoy, por ejemplo, el 90% de los casos son casos internacionales, son casos importados, pues tienen que cumplir el protocolo de cuarentena y aquellos que resulten infectados, pues serán aislados en centros de atención, en hospitales centinelas. Y la curva roja es la curva de Venezuela, es la curva aplanada que ha presentado Venezuela desde el mismo inicio de la pandemia el pasado 13 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que las medidas que tomó el presidente Maduro, pues dieron resultados, están dando resultados. Que si nosotros hubiéramos sido tan irresponsables como Bolsonaro, esta sería nuestra curva. Pero como todo el pueblo de Venezuela se sometió a la cuarentena social, voluntaria, radical, como todo el pueblo de Venezuela, está cumpliendo con las normas de higiene que desde el primer día dijimos sin ningún tipo de cortapisa, tapa boca, lavado de manos, distanciamiento social, desinfección de áreas comunes, pues tenemos esta curva que quiero mostrarles aquí. Esta es la curva de los comunitarios, esta es la curva nacional. Y esta es la curva importada, podríamos utilizar la metáfora, de que nuestros con nacionales que vinieron huyendo del racismo, de la xenofobia, del odio y del coronavirus, pues se trajeron la curva de infección. Los estamos atendiendo, los estamos cuidando, pero también tenemos que cuidar al resto de nuestra población que está en este momento cumpliendo con las medidas en esta etapa de flexibilización. En consecuencia, les decía que tenemos seis casos de transmisión comunitaria el día de hoy y 150 casos importados, 150 casos internacionales. 136 de esos casos internacionales provienen de Colombia. Y estamos haciendo un trabajo, que se lo vamos a presentar a ustedes en cuanto lo tengamos, donde estamos comparando la cantidad de con nacionales que están entrando con Táchira presentando infección por COVID-19, el porcentaje de ellos que está ingresando por Táchira y lo estamos comparando con el número de casos que el gobierno de Colombia refiere como casos en la zona fronteriza, Cúcuta, Norte de Santander, etc. Todavía no tenemos los datos exactos, pero a pepa de ojo, como dicen por allí, diera la impresión de que hay más con nacionales infectados regresando de Colombia que los que están reportando en Cúcuta. Conclusión, un subregistro tremendo, porque es impresionante. Mire, de los 156 casos que estamos reportando para el 2 de junio, de los 150 casos internacionales importados, 136 vienen de Colombia, pero nueve de nuestros trabajadores en frontera atendiendo los casos que vienen de Colombia, pues se infectaron al contacto y al no cumplimiento de los protocolos con estos 136 que han ingresado, desde Ecuador 3 y desde Perú 2, 85 hombres y 71 mujeres. De manera lamentable, tenemos que reportar a la fecha de hoy un fallecido por COVID-19, el día 2 de junio. Se trata de un señor de la tercera edad, Rafael Ramón Freilán Rodríguez, de 83 años de edad, residente de aquí, del Distrito Capital, de la parroquia El Recreo, que tenía algunas comorbilidades que han demostrado que son muy peligrosas la presencia de enfermedades crónicas junto con la infección por COVID-19. Recuerden que cuando establecimos los mecanismos de flexibilización, dijimos que era muy importante que las personas mayores de 65 años y las personas que presentaran enfermedades crónicas como vasculitis o diabetes o hipertensión o problemas inmunológicos, pues debían mantenerse en cuarentena. Este señor era portador de una diabetes mellitus tipo 2, tenía una insuficiencia renal ya avanzada como consecuencia de su diabetes, tenía una anemia como consecuencia de su diabetes, tenía una enfermedad cerebral degenerativa, fue llevado el 19 de mayo a una clínica privada, allí consultó por fiebre, por decaimiento, se le hicieron radiografías pulmonares y estudios radiológicos pulmonares y se evidenció que podía presentar una neumonía, se le hizo una PCR, el 21 de mayo se le hizo la prueba rápida para COVID-19 y dio positiva, se le hizo PCR el día 21 de mayo y quedó evidencia de que tenía una infección por COVID-19. Su evolución fue muy mala, fue trasladado de la clínica privada donde estaba para recibir mejor atención en una unidad de cuidados intensivos en uno de los hospitales Sentinela, en el estado Miranda, pero evolucionó de manera tórpida hasta presentar un estado crítico, presentó falla multiórgano el día de ayer, el primero de junio y lamentablemente fallece hoy a las 11 de la mañana. Lamentamos, expresamos nuestras condolencias a los deudos de este señor de 83 años de edad que luchó contra distintas enfermedades y que lamentablemente sucumbió a la infección por COVID-19. Sumando los casos internacionales y los casos comunitarios, tenemos hasta el día de hoy 1.819 casos con 334 pacientes recuperados, 977 hospitalizados en hospitales Sentinela, 475 ingresados en centros de diagnóstico integral, tan solo 15 ingresados en clínicas privadas y Venezuela cuenta hasta la fecha de hoy 18 fallecidos, con una tasa de letalidad hasta el momento de las más bajas del mundo, menos de 1% de tasa de letalidad en otras series. En otros países encontramos una tasa de letalidad de 5, 6, 4, 7%. Venezuela, a pesar de que cada pérdida de vida humana duele, que cada pérdida de vida humana es una tragedia para todo el pueblo de Venezuela, pues tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo entero. Debemos señalar que restando entonces los casos recuperados, tenemos 1.467 casos activos hasta el presente momento. Fíjense lo que les decía con esa gráfica medio artesanal que les mostramos antes, cómo la curva con nacionales que traen la infección de Colombia, de Brasil, de Ecuador o de Perú es mucho mayor, 150 casos importados versus 6 casos nacionales. Esto hace de manera determinante, muy importante, que mantengamos la situación de sumo cuidado en los municipios fronterizos. En cuanto al rango de edad, esta es una gráfica que nos gusta mostrar diariamente porque en Venezuela la infección se comporta con la presencia de edades menores a las que ocurren por lo general en otros países del mundo. La mayoría de los casos venezolanos están entre los 10 a los 39 años de edad. Así que tenemos que estar muy pendientes, tener mucho cuidado y a nuestros jóvenes, y a nuestras jóvenes decirles que no están exentos de infección por COVID-19, por el contrario. En Venezuela la situación afecta principalmente a personas de edades bajas. Aquí tenemos los casos, pero esta gráfica tiene la distorsión de que en algunos estados aparecen casos que no pertenecen a esos estados porque son casos de los PASI, son casos de los cordones sanitarios en Apure, por ejemplo, o en Táchira, y no es justo ni adecuado desde el punto de vista epidemiológico decir que esos casos pertenecen a esos estados. Pero fíjense aquí, el foco del estado Zulia, a pesar de que no hemos tenido casos el día de hoy correspondientes al estado Zulia, pero ya Zulia alcanza 108 casos, pero con 108 casos es el segundo estado, junto con Miranda, con más fallecidos. Ya el Comité Científico de la Comisión Presidencial y el Ministerio de Ciencia y Tecnología están estudiando el genoma del virus que está afectando al foco del mercado de las pulgas porque muy probablemente sea una cepa de virus diferente a la cepa que está afectando al resto de la población. En cuanto a la distribución por sexo, tenemos 990 hombres, 829 mujeres, se distribuye de manera similar al resto del planeta. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes en Venezuela son asintomáticos. Eso es una buena noticia porque se presentan con pocas complicaciones exceptuando el foco del estado Zulia, exceptuando el foco del mercado de las pulgas que aparece el virus con mucha virulencia. La mayoría de los pacientes debutan con insuficiencia respiratoria moderada, insuficiencia respiratoria severa, ya tenemos 4 personas fallecidas en el estado Zulia, pero la mayoría se presenta asintomático, 1.327. Esto tiene el elemento negativo de que una persona está asintomática, no sabe que tiene la infección. Si no nos hubiéramos ido al casa por casa a buscarlo, si no hubiéramos peinado todos los contactos de personas positivas de los primeros casos que llegaron de España o llegaron de Italia o llegaron de República Dominicana, pues tendríamos muchísimas más personas infectadas porque estos pacientes asintomáticos estarían diseminando el virus en su área de contacto y bueno, tendríamos un problema mucho mayor. 135 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve, 18 personas lamentablemente fallecidas, 5 personas con insuficiencia respiratoria aguda moderada. En los actuales momentos no tenemos ninguna persona ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Fíjense lo que les decía antes, casi 54 mil personas han ingresado por las fronteras de Zulia, Táchira, Pura, Amazonas, Bolívar y aquellos viajeros que llegaron por avión por el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía. Y bueno, utilizando una metáfora un poquito macabra pero muy real, esto conforma la situación epidemiológica de que se traen las curvas exponenciales de Brasil, de Colombia y generan una curva como la que ya les mostré antes. hoy por hoy Venezuela es el país de América Latina y el Caribe que más pruebas realiza por millón de habitantes 987 mil 902 pruebas. Eso hace un total de 32 mil 930 pruebas por millón de habitantes. Queremos también informar una buena noticia al pueblo de Venezuela. nosotros habíamos respetado el planteamiento que habían hecho las partes de mantener bajo un nivel de discreción la firma de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo asesor de un sector del llamado G4 que hace vida en la Asamblea Nacional de Venezuela para responder al COVID-19. pero como medios provenientes de la oposición venezolana empezaron a publicar que se había firmado ese acuerdo nosotros pensamos que es una buena noticia que es algo que debe compartirse con toda la población venezolana pero respetamos en principio que no se le diera publicidad al asunto como se han dado algunas publicaciones sobre todo en medios que son cercanos a la oposición venezolana y ha habido es natural que ocurra porque siempre es así siempre hay como una especie de temor en mostrar que se está trabajando de manera conjunta para atacar para combatir al COVID-19 empezaron a haber tergiversaciones a haber señalamientos que más pertenecen al mundo de la fantasía y de Narnia que de la realidad yo simplemente quiero leer el texto de este convenio que fue firmado mira aquí por favor por el ministro del poder popular para la salud del gobierno de Nicolás Maduro de Colmar se llama ustedes lo han visto casi todos los días en las alocuciones del presidente o de las reuniones de la comisión presidencial Carlos Humberto Alvarado y por la contraparte es decir por un sector del eje 4 de la oposición venezolana firma un médico infectólogo que es asesor de este grupo de diputados se llama Julio Castro doctor Julio Castro asesor en temas de la salud de la asamblea nacional firma como testigo y como garante de este acuerdo de colaboración el doctor Gerardo de Cosio representante ante la OPS de la OPS en Venezuela yo me voy a permitir leerlo para que no haya ningún tipo de interpretación está muy claro en negro sobre blanco lo que aquí está y nosotros vamos a cumplir cabalmente con lo que aquí está establecido porque nosotros cumplimos lo que firmamos y todo lo que se haga todo lo que se pueda hacer todo lo que el presidente Maduro y el gobierno bolivariano pueda hacer para fortalecer la lucha contra el COVID-19 no tengan absolutamente ninguna duda de que lo haremos si el diablo quiere colaborar y lo hace en términos que sean positivos para el pueblo de Venezuela le decimos al diablo sencillamente que firme un convenio y con el diablo trabajaremos para que podamos de manera mancomunada trabajar contra la pandemia de COVID-19 es el clamor es lo que quiere todo el pueblo de Venezuela que dejemos la politiquería a un lado que dejemos la basura a un lado que dejemos las convocatorias a violencia a las convocatorias a incursiones militares o incursiones mercenarias paramilitares contra Venezuela y trabajemos después resolvemos los temas políticos pero ahorita es el momento de trabajar de manera conjunta para luchar contra el COVID-19 sobre todo en un contexto que no tienen otros países pocos países del mundo están tan bloqueados por parte del imperio norteamericano como Venezuela pocos países del mundo tienen que ir como nosotros haciendo filigrana para poder conseguir las pruebas diagnósticas para poder conseguir los tapabocas para poder conseguir los tratamientos en este contexto de bloqueo brutal contra Venezuela pues se impone que los venezolanos y que entre venezolanos nos entendamos para luchar contra el COVID-19 el acuerdo el convenio dice así la pandemia de COVID-19 que está afectando al mundo representa un reto para la salud la economía y el bienestar de la sociedad venezolana con el fin de salvar vidas proteger al personal de salud y reducir la transmisión de las enfermedades es necesario el trabajo complementario de todas las entidades públicas y privadas este párrafo aprobado en ese marco atendiendo la convocatoria de la organización panamericana de la salud con quien además el gobierno del presidente Maduro viene trabajando incluso desde antes de que aparecieran los primeros casos por COVID-19 en Venezuela y con la Organización Mundial de la Salud y con el PNUD y con todas las instancias de multilateralismo que estén dispuestas a colaborar en la lucha contra el COVID-19 se acude a una reunión especial entre el doctor Carlos Alvarado ministro del Poder Popular para la Salud Carlos Alvarado ministro del Poder Popular para la Salud y el doctor Julio Castro asesor en temas de la salud de la Asamblea Nacional eso es ese es el convenio todo lo demás es intento de politizar algo que no tiene por qué ser politizado al contrario al contrario vamos a dejar a un lado la politiquería y vamos a trabajar juntos para combatir al COVID-19 se analizó la situación actual y se identificaron las líneas prioritarias para respuesta a la pandemia detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio tratamiento oportuno y adecuado de los casos confirmados aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos protección del personal de salud implementación de acciones de prevención y control de infecciones en el establecimiento de salud vigilancia epidemiológica análisis de la información y reporte de situación comunicación de riesgo para la adopción de medidas por la población con todo eso no solamente estamos de acuerdo sino que ha sido el ABC del trabajo que miles y miles de personas hemos desarrollado para combatir al COVID-19 lo único que podemos objetar de los términos de este acuerdo es que llegó un poco tarde pero no importa nunca es tarde cuando la dicha es buena con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19 ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia los abajos firmantes solicitan el apoyo técnico y administrativo de la OPS para asegurar la implementación seguimiento y supervisión de la ejecución de esta colaboración y para informar regularmente a las partes con relación a las líneas prioritarias señaladas Caracas Venezuela lunes primero de junio de 2020 y firman el ministro del poder popular para la salud del gobierno del presidente Nicolás Maduro Carlos Humberto Alvarado y por parte de este sector llamado G4 opositor el doctor Julio Castro que se denominó asesor en temas de la salud por la asamblea nacional y como garante y testigo de este acuerdo el doctor Gerardo De Cosio representante de la OPS en Venezuela este es el acuerdo estos son los términos del acuerdo que nosotros suscribimos en todos sus puntos y hacemos un llamado a aquellos venezolanos o venezolanas que independientemente de su posición política participe en una ONG que sea cercana a la oposición o que sea cercana al chavismo o que no tenga ningún tipo de filiación política que incluso participen en toldas políticas en partidos políticos que tengan una manera de una cosmovisión particular sobre la vida en sociedad en Venezuela a que hagamos bueno este convenio a que lo profundicemos a que lo ampliemos todo lo que salga de aquí no puede ser sino bueno para el pueblo de Venezuela el COVID-19 no discrimina ya bájense de esa nube que es que el COVID-19 o el bloqueo criminal solamente va a afectar a los chavistas o a un tipo o un sector de la población por el contrario por el contrario hemos visto que el COVID-19 no respeta ni discrimina credo ni género ni orientación ni tolda política a la que pertenezca así que esto es una buena noticia esto es una un buen comienzo para que podamos profundizar el trabajo conjunto para combatir el COVID-19 ¿Quién no se va a sentir de acuerdo con esto? ¿Quién va a estar terribensando algo que está tan claro como lo que aquí está escrito? Sería el colmo nosotros solamente decimos suscribimos en todas las partes el acuerdo firmado en presencia de la Organización Panamericana de la Salud entre el gobierno del presidente Maduro y algún sector del llamado G4 opositor otra buena noticia nuestro Instituto Nacional de Higiene está fabricando y distribuyendo gel antiséptico que tiene la particularidad a diferencia de algunos geles que se distribuyen en el mercado de que tiene un contenido de alcohol por encima del 65% es decir tiene capacidad de neutralizar al COVID-19 porque las otras soluciones que se expenden en el mercado comercial tienen una concentración muy baja de alcohol este no este tiene una concentración de alcohol por encima del 65% y ya lo estamos distribuyendo en todo el país y otra muy buena noticia porque no porque nos bloquean van a impedir que nosotros luchemos y venzamos al COVID-19 nos ha costado solamente por vía de multilateralismo y por vía de la ayuda de los países amigos como Rusia como China como Irán como Turquía hemos logrado conseguir los insumos los medicamentos los PCR las pruebas rápidas los tapabocas pero miren esto se llama virocul yo tengo un amigo que se ríe mucho cuando cuando se dicen que esto se llama virocul y dicen no, no, eso es lo que es un hisopo bueno, en efecto es un hisopo largo que es el que se utiliza para tomar la muestra en la sofaringia se introduce por la nariz y luego se introduce por la garganta y esto que está aquí es el medio de cultivo el medio de cultivo donde se coloca el hisopo con la muestra y se tapa se rompe el resto del hisopo se tapa y se lleva para realizar la llamada prueba de PCR pues bien el virocul el medio de transporte de la muestra y el hisopo lo estamos el virocul perdón el medio de transporte que es una de las cosas más costosas lo está fabricando el Instituto Nacional de Higiene con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una buena noticia el presidente Maduro nos dio la orden a la comisión presidencial de que buscáramos en la medida de lo posible fabricar en Venezuela la mayor parte de los insumos que se puedan fabricar aquí para trabajar contra el COVID-19 no habrá bloqueo que valga ya estamos fabricando los medios de transporte y llegará el momento en que Venezuela pueda sustituir todas las importaciones que han tratado de impedir que lleguen al país por razón del bloqueo criminal así que dentro de esta lucha contra el COVID-19 tenemos dos buenas noticias que presentar la firma del convenio entre un sector de la oposición y el gobierno bolivariano y que ya estamos trabajando para fabricar en territorio nacional los medios de transporte para las pruebas PCR muchísimas gracias a todas y a todos reitero mi felicitación al pueblo de Venezuela porque en esta nueva etapa de flexibilización también estamos dando inmensa muestra de responsabilidad y de conducta cívica y apenas tengamos nuevas informaciones las compartiremos con ustedes muy buenas noches ha sido el parte diario que ofrece el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez en esta reunión que ha realizado justamente la comisión presidencial seis casos de transmisión comunitaria 150 casos importados para un total de 1819 casos por contagios de coronavirus en nuestro país la mayoría justamente proveniente de naciones vecinas Chile Colombia Brasil Ecuador que actualmente registran el mayor caso de contagios en la nación suramericana entre las noticias positivas que ha destacado y en el que se ha venido trabajando constantemente por parte del ejecutivo nacional es la firma de un convenio entre el estado el gobierno bolivariano y representantes del sector oposición un trabajo articulado conjunto con articulación igualmente de la organización panamericana de la salud para la adquisición de recursos insumos y enfrentar la pandemia del coronavirus igualmente el Instituto Nacional de Higienes avanza justamente en el desarrollo de la tecnología necesaria para el desarrollo de equipos e insumos médicos en este contexto del COVID es el segundo día de esta nueva jornada de flexibilización hacia la normalidad relativa y vigilada del 5 por 10 5 días de flexibilización y 10 días de cuarentena quedan exceptuados recordemos los municipios y estados fronterizos donde se focaliza el mayor número de contagios provenientes de las naciones vecinas con esta parte de la comisión presidencial retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante delante